Teodoro Roosevelt, Nueva York, 27 de octubre de 1858 Oyster Bay, 6 de enero de 1919, fue el vigésimo sexto presidente de los Estados Unidos, de 1901 a 1909. Es recordado por su personalidad exuberante, su amplitud de intereses y logros, su personalidad de cowboy, su masculinidad y su liderazgo del movimiento progresista. Un periodo de activismo social y reforma en el punto hubo entre 1890 y 1920 destinado a acabar con la corrupción. Fue líder del Partido Republicano y fundador del efímero Partido Progresista de 1912. Antes de acceder a la presidencia ocupó cargos en la administración local, estatal y federal. Los logros de Roosevelt como naturalista, explorador, cazador, escritor y soldado contribuyen tanto a su fama como sus cargos políticos. Nacido en el seno de una caudalada familia, Teodoro Roosevelt fue un niño enfermiz y débil que sufrió asma y salió poco de casa, donde se quedaba aprendiendo historia natural. Para compensar su debilidad física, desarrolló una vida intensa. Estudió en casa y acudió a la Universidad de Harvard, donde practicó el boxeo y desarrolló interés por los asuntos navales. En 1881 fue elegido para la Asamblea del Estado de Nueva York como su miembro más joven. Su primer libro de historia, La Guerra Naval de 1812-1882, le otorgó fama como historiador serio. Tras unos años trabajando en un rancho de ganado en las Dakotas, Roosevelt retornó a la ciudad de Nueva York y se ganó fama luchando contra la corrupción policial. Comillas.